De verdad ves que sale el sol distinto Buscando otra tierra Como animal yo perseguía el distinto Sin rumbo, sin huellas Como en la debilidad Que no quiere bajar Al que encuentre una roca Hay muchos que al amar Cuando quieren bajar El amor nos coloca Nuestro sol que perdió Distinto que perdió Muy distinto del mío El calor que perdió Que algún día se cambió Lo cambiaste por frío Como cambia una estación Que de frío da calor Cambia así Pero uno sabe cuando cambia Cuando se cree que no hay amor Hay que repetir lo que hay en sí Puede inventar otra estación Que no hay en mí Probar la vez en que se va Encuentra el mundo que te vi Si me volvió Si me volver no es fácil ya Si te detení Si el que no quiere volver ya Se siente mal se habla de mí Siente el cariño que me está Alguien de ahí Alguien de ahí Alguien de ahí Y se cae en mí Alguien de ahí Alguien de ahí El que no quiere busco otro camino Que no tenga pena El caminante nunca ve el camino Aunque traía queda Y tú vives sin ti La razón de creer que no vuelve conmigo Es difícil vivir La razón de morir Cuando hiciste el olvido Yo te estoy eterno Tú quisiste seguir Y en mis versos te digo El que no quiere busco El que no quiere busco Que no vuelve contigo Como cambia una relación Que de frío da calor Cambia así Pero uno sabe cuando cambia Pero yo no pensé que tú En otro sol te harías mejor Buscando un rayo con más luz Con más calor Se agarró el puente con tu amor Hay que me ríe el que te vi Cada quien tiene su pasión Que amarse así Y el que no quiere busco otro camino Se siente en paz Hablando de mí Siente el cariño que me da Aunque hay que ir 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 Si señor Bueno Le toca a las mujeres Aquí me pidieron La La cama Sola Si señor No Después van Primero van las mujeres Y después vamos nosotros Gracias por ver el video